Autogolpe blando Columna de Luis Guillermo Vélez Cabrera para la República En el universo paralelo del petrismo, todos los bochornosos escándalos que incendian al gobierno no son más que una pieza del complot de la derecha para descarriar al primer presidente progresista en 200 años, el mismo que llevaría a los nadies y las nadies a la tierra prometida. O sea, la culpa de la crisis gubernamental es, como siempre, culpa de alguien más. La niñera de la secretaria general de la presidencia está atentando contra la seguridad nacional, dicen. Por eso fue sometida a interrogatorio en los sótanos de las oficinas presidenciales. Las chuzadas forman parte de un entrampamiento por parte de un fiscal duquista empeñado en desprestigiar al gobierno. Las declaraciones del ex embajador en Venezuela son solo producto de una persona con exceso de aquello que ahora llaman temas de libertades individuales. En cuanto a la plata, los 15.000 millones que entraron a la campaña petrista y que no aparecen registrados en ninguna parte y cuyo origen no es precisamente de emprendedores, según el ex embajador, nadie parece de haber visto nada. El objetivo de todo es, según esta narrativa, configurar el golpe blando, que no es otra cosa que el derrocamiento del gobierno, ya no con tanques y soldados, sino con investigaciones y expedientes. Hasta le han acuñado un término, lau-fi. De estos golpes han sido víctimas en la mitología de la izquierda latinoamericana y con los populares como Lula, Dilma, Castillo, Correa y la señora Kirchner. Esto, por supuesto, es pura fantasía. La izquierda latinoamericana sigue embebida en ilusiones revolucionarias y las restricciones propias de la democracia liberal le incomodan como si fuera un cinturón de castidad. De alguna forma, en esta cosmovisión, si se está del lado del pueblo, se puede estar por encima de la ley. Por eso se consideran impunes cuando convocan asambleas constituyentes espurias como Castillo o reciben coimas millonarias como Cristina o Dilma o montan violentas dictaduras como las de Maduro o Ortega. Infortunadamente, este modus operandi ha llegado a Colombia y ahora, ante las revelaciones de abuso de poder, irregularidades y corrupción en el Ejecutivo, no es de sorprender que la respuesta sea denunciar el supuesto golpe blando. El problema en este caso es que la procesión se lleva por dentro. Aquí no estamos frente a acusaciones de la oposición ni frente a medidas preferidas por una corte o un juez. Si hay un golpe blando, sería en realidad un autogolpe blando porque el escándalo lo han destapado los más cercanos funcionarios del presidente. Las instituciones tienen ahora que cumplir con sus funciones e investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados, que no son menores. La posibilidad es de que cuantiosas sumas de dinero de origen ilícito hubiesen entrado a la campaña presidencial. Como lo sugieren las grabaciones publicadas, tienen implicaciones legales de gran magnitud. No solo los entes de control sino también la comisión de acusaciones tiene la responsabilidad de encontrar a los responsables, si es que lo hay, y proceder con las sanciones correspondientes.